Una colaboración que tiene que ver en definitiva con lo que es un compromiso con el servicio público y con la protección y la prevención de la salud de los hombres y mujeres de la provincia de Ciudad Real en un momento y en un periodo como es el estival en el que sin duda en una tierra como la nuestra estamos tradicionalmente sometidos a una fuerte irradiación solar. Y en este sentido nos pareció muy interesante la propuesta que nos hizo el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos para que la diputación, que al fin y al cabo tiene una responsabilidad institucional de coordinación de los ayuntamientos y de prestación de servicios, realizáramos conjuntamente una campaña para la prevención de la irradiación solar sin prevención. Y a partir de ahí planteamos que el lugar preferente en el que se produce esta irradiación solar es en las piscinas. En las piscinas que en nuestra provincia mayoritariamente las piscinas públicas son de carácter municipal, aunque hay también un buen número que son piscinas de uso público pero de propiedad privada. En este sentido, por tanto, nuestra colaboración es para hacer llegar a todas las instalaciones que están siendo utilizadas en estos días por los hombres y mujeres de la provincia una serie de paneles, en este caso estos que son de duraderos, en las que se dan toda la información al respecto, que además por el material en el que han sido fabricados nos permitirá que puedan ser utilizados este año y también los siguientes, que se queden como una información estable, permanente en la instalación de la piscina, al mismo tiempo que hemos editado otros mil carteles del mismo tamaño, ya menos duradero y más temporales también para que se puedan difundir por las propias farmacias, oficinas de farmacia y por las instalaciones municipales. Esta campaña, como os digo, surge de una necesidad que detectamos ante el aumento de la prevalencia de problemas relacionados con una exposición no controlada a la radiación solar. Estos problemas pueden, evidentemente, afectar a la salud de nuestra población. A ver, hay que tener, lo primero es que hay que acudir a la farmacia, porque nosotros como mínimo, pero en el caso de los niños hay que aplicárselo mucho más. Y bueno, pues aumentaba, se le enseñamos a ese accidente de la adjudicación y era un gráfico, yo no lo imaginaba, pero yo sé que lo ponen silicona y esto se mantiene para siempre. Muy bien. Nada.